Ay buena está la que llegó, parece que es una bendición Y le voy a echar el cuento, pa' decirle que ella a mi me gusta Y le voy a decirle quiero, que me importa si ella se disgusta Me tiene enamorado, me tiene loquito Me tiene entusiasmado, que cuerpo tan lindo Me tiene enamorado, me tiene loquito Me tiene entusiasmado, que cuerpo tan lindo Eres bonita, eres una reina, eres muy linda, eres muy hermosa Un poco que te haces de ser más bella, esa sonrisa que me enamora Me tiene enamorado, me tiene loquito Me tiene entusiasmado, que cuerpo tan lindo Me tiene enamorado, me tiene loquito Me tiene entusiasmado, que cuerpo tan lindo Y Ardeni y Jordano Betancourt, que viva el amor ¡Que viva el amor! Mi compadre es uno de ambas Hermano de mis hermanos José Ardeni y Jordano Betancourt, que viva el amor Mi compadre es un nuevo amor Sonido del amor Sonido de dormir Sonido del amor 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 Que buscan en su dirección, que curan que a su casa voy a ir Para darle esa renata, para demostrarle lo que estoy sintiendo yo Voy a cantarle con el alma, a la más linda del universo Me tiene enamorado, me tiene loquito Me tiene entusiasmado, que cuerpo tan lindo Me tiene enamorado, me tiene loquito Me tiene entusiasmado, que cuerpo tan lindo Eres bonita, eres una reina, eres muy linda, eres muy hermosa Y con que te haces de ser más bella, esa sonrisa que me demora Me tiene enamorado, me tiene loquito Me tiene entusiasmado, que cuerpo tan lindo Me tiene enamorado, me tiene loquito Me tiene entusiasmado, ¡qué cuerpo tan lindo! ¡Muchas gracias!